A pocas horas que la actriz Sandra Montoya fuera agredida sexualmente por un sujeto de nombre Leonardo Hernández, en el interior del estacionamiento de un centro comercial, elementos de seguridad lograron atrapar al sujeto y lo trasladaron hasta las instalaciones de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la PGJCDMX. Pero ante la detención del sujeto, la ex de Cuauhtémoc Blanco recibió una serie de amenazas verbales de un sujeto de nombre Gabriel Mayorga, quien la esperaba a las afueras de la dependencia. Cuando nosotros llegamos para levantar la denuncia en contra de este maniático sexual, un hombre que lo esperaba ahí y que dijo ser su supuesto jefe, empezó a gritarme en plena calle diciéndome que yo no sabía con quién me estaba metiendo, que él era muy amigo de Montes de Oca, que creo es el procurador de investigaciones en asuntos de delitos sexuales. Me preocupa que, aunque ahí están las pruebas que lo incriminan, vayan a soltar a este tipo. De acuerdo a información de Diario Basta, un familiar de su agresor también intentó persuadirla para que retirara los cargos. Me llamó un fulano que dijo ser primo de este maniático sexual, como queriéndome sobornar para que deslindara la responsabilidad de su pariente, pero le colgué el teléfono. Es muy peligroso que un sujeto como el que me atacó ande libre en la calle, porque pienso que está acostumbrado a hacer lo que hizo conmigo. Sandra Montoya revela que su agresor utilizó un teléfono celular para videograbarla debajo de su falda, mientras pagaba el estacionamiento, pero cuando se retiraba, éste le dijo que se le había caído algo. Cuando la artista volteó para recibir el objeto, Lorenzo se le fue encima tocándole los senos y el pubis. Las autoridades brindan ya protección a la denunciante.